Retomamos el semestre después de una semana de receso. Esperamos que este tiempo haya sido provechoso para ti. En esta oportunidad te queremos recordar los procesos que están activos en el calendario académico y otras actividades de interés. Del 18 al 21 de abril estarán abiertas las inscripciones para la convocatoria de Programa Alimentario 2022-1S. Aquí te dejamos el link con toda la información. Este miércoles 20 de abril a las 11 am se llevará a cabo el taller Expresando mis emociones en el bloque 50A Oficina 204. Esta es solo una muestra de la programación que Bienestar Universitario tiene a tu disposición. Para informarte sobre las otras actividades ingresa a la página bienestaruniversitario.medellin.unal.edu.co. El 21 de abril nos encontraremos en una nueva sesión de Saberes con Sabor, las citas a las 3 pm con Ángela Mena y la charla Vivir Sabroso, energía para una sociedad amorosa y sostenible. Finalmente nuestra Facultad de Minas conmemora 135 años. Durante todo el año se tendrán actividades en torno a esta efeméride. En esta ocasión destacamos la exposición itinerante Pedro Nel Gómez, el compromiso de un artista, la cual estará disponible en el hall del bloque M3 del 18 de abril al 18 de mayo. Te invitamos a estar atentos a esta programación para que nos vinculemos juntos en la conmemoración. Te deseamos éxitos en tu proceso académico y en tu semana. Hasta pronto.